Esta invitación se llevó a cabo a través de grupos de WhatsApp, donde se le solicita a las personas interesadas unirse para realizar manifestaciones en contra de quien ellos consideran el dictador Carlos Alvarado Quesada, tomándose la casa presidencial. Justamente expertos en seguridad aseguran que muchas personas buscan derrocar al gobierno luego de las diferentes acciones que se han venido registrando en Costa Rica. Bueno, en Costa Rica siempre ha habido grupos anarquistas, siempre ha habido gente que practica o que es de esa ideología. Siempre han sido grupos pequeños y bueno, es parte también de la democracia que tenemos en Costa Rica. Pero lo cierto del caso es que estos grupos se han vuelto mucho más activos en los últimos meses porque se aprobó el plan fiscal, lo cual ha sido un detonante importante de la efervescencia de estos grupos y todo lo que ha sido el tema de la huelga. Aparte de eso, pues la situación de Nicaragua. Entonces, pues hay grupos en Costa Rica que han visto en esto una oportunidad de crecer y de llamar a gente a sus filas. Ahora, mucha de la gente que se afilia a estos grupos realmente no tiene la menor idea de qué es lo que esta gente busca, ¿verdad? Esta gente lo que busca es derrocar al gobierno y plantear que Carlos Alvarado es un dictador y cosas parecidas. Bueno, aquí hay que decir que eso es una conducta también delictiva, es decir, existe un delito que se llama sedición, que es cuando usted forma un grupo para derribar al gobierno debidamente elegido. Los encargados de inteligencia para la seguridad nacional deben estar al tanto de esto. Hay que tener mucho cuidado, aseguran los expertos. Bueno, hoy se está haciendo una convocatoria, ¿verdad?, de estos grupos en el sector de Zapote. Habrá que ver cuánta gente llega, habrá que ver si la gente que llega sabe de qué se trata. Muy posiblemente, mucha gente llega por curiosidad, simplemente por curiosidad. Obviamente, estas cosas ya la inteligencia de Costa Rica las tiene muy claramente detectadas y posiblemente los medios de comunicación también se van a hacer presentes, ¿verdad? De momento, las autoridades nacionales no se han referido ni han brindado ningún reporte referente a esta convocatoria mediante la cual se quiere aglomerar a personas en todos los puntos del país. Gracias por ver el video.